Uno de mis sueños siempre ha sido conseguir la independencia energética. Pero, ¿cuánto cuesta conseguirla? Ya tenemos un sistema de energía solar. Llevamos seis meses usándolo para tener una experiencia completa que hoy te voy a compartir. En este vídeo os vamos a compartir cómo está siendo nuestra experiencia con esta instalación aislada. El primer paso es la compra. Y en España existen subvenciones para ayudar en ese proceso. Investigando y hablando con muchas personas, vemos que a veces sale más caro de lo que nos ha salido a nosotros el equipo sin subvención. Y al final del vídeo te digo cuánto nos ha costado. ¿Tienes tú alguna experiencia con las subvenciones de energía solar? Ponla en los comentarios que podamos seguir todos aprendiendo de esto. Calima, ¿qué te estás comiendo? ¿Los tréboles? ¿El rumix? ¿Está rico? En la mayoría de las ocasiones, las subvenciones cubren los sistemas conectados a la red. Y muy rara vez los sistemas autónomos. A nuestro parecer, los sistemas autónomos son más resilientes. Porque con los sistemas conectados a la red, pues si hay un apagón general, tu sistema no funciona igualmente. Después de mucho investigar, decidimos comprar un sistema por internet a través de autosolar.es. Un técnico nos asesoró para encontrar el sistema que más se adecuaba a nuestras necesidades. Elegimos el siguiente equipo. Ocho paneles solares de 450 vatios. Un inversor y tres baterías de litio de 2,4 kilovatios. En cuanto nos llegó el material, nos pusimos a ensamblar la estructura que tiene que sostener las placas solares. Para hacer una correcta instalación eléctrica, o eres un manitas, o mejor contar con un experto. En nuestro caso, la red de apoyo mutuo da para mucho. Y tenemos la suerte de contar con nuestro buen amigo Max, un especialista en energía renovable. Qué bueno verte por aquí. Ya ves, qué bueno estar por aquí. Sí, sí, qué ganas de tener ya un sistema solar en condiciones. Sí, ya ves, habéis estado sacando todas las cositas, ¿no? Pues sí, estas son todas las cosas que tenemos. Todas las... Baterías, aquí. Las baterías. De litio. Sí, son de litio. Las placas están ahí. Inversor. El inversor. A ver, Max, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues mira... Yo empezaría mirando cómo vamos a poner las placas solares, orientación, cómo vamos a colocar las estructuras, que ya las tenéis ahí sacadas. Vale, yo para eso me he traído la brújula para tener claro exacto dónde tenemos el sur, dónde tenéis el sur, no solo dónde está el sur, sino qué otras cosas hay. Por ejemplo, tenemos aquí la preciosa montaña, nos va a quitar algo de sol. Sobre todo el sur de la tarde. Exacto, la orientación es un poquito diferente a la que haríamos si no tuviéramos ninguna sombra. La zona sur, sur, suroeste, la tenemos ya con sombra en parte del año. Ya está súper lojito. Y realmente deberíamos diseñarlo para ahora, para el invierno, porque en verano vais a tener electricidad de sobra, seguro. Como en cualquier diseño en permacultura, la orientación es clave. Hay que conocer bien las ventajas e inconvenientes de orientar una estructura en una orientación cardinal en concreto. Ahora, en los días con mucho sol, tenemos más energía de la que necesitamos. Podemos poner el molino de cereal, la panificadora, la lavadora, el calentador de agua, etc. Lo primero que vamos a mirar es lo más importante, según mi parecer. Unas placas solares, J solar, de 455 vatios. Que hoy en día ya se están haciendo cada vez más grandes las placas. Mira, dos y poco por uno. Y poco. La cosa está cambiando radical con el tema de la fotovoltaica. Esto no se ve. Hace unos años no se veía una placa sola así de grande nunca. Sí, de grande. Fíjate. Y ahora fíjate, esto es perfecto para instalaciones aisladas, ¿no? Sí, en este caso sí, pero vamos, se pueden utilizar igual para las de autoconsumo, de conexión a red. Son prácticamente iguales. A ver, Max, explícanos qué es lo que sé aquí, porque yo no entiendo nada. Positivo o negativo, con estos cables que vienen aquí vamos a enlazar una batería con otra y dependiendo de las baterías que tengamos tendremos unos enlaces entre unas y otras y luego dos cables principales que vuelven a nuestro inversor. Las baterías de litio tienen un sistema que controla la carga, la descarga, está mirando cada celda que viene dentro para compensarlas y asegurar que no haya un desnivel y que puedan dañarse. Y entonces tenemos estos cablecitos que enlazan una batería con la otra y luego de la batería Master se llama, se llama Master and Slave, como la canción. Y la Master es la que va a mandarle toda la información al inversor. Mientras que las Slave son las que, digamos, vienen mandadas por la maestra. El maestro y el esclavo. Maestro y el esclavo, bonito, ¿eh? Uf, qué duro. Menos mal que son solamente conexiones. Sí, de momento. Ya veremos con la inteligencia artificial si se nos revelan. No, 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 no. Terminando de nivelar los rieles para poner los paneles solares. Mira, te explico cómo lo estamos regulando. Tenemos un tornillo y roscas por arriba y por abajo. Entonces vamos ajustando las roscas para asegurarnos de que están todos al mismo nivel. La última placa está en su sitio. Qué bonito nuestro campo de paneles solares. ¿No me van a conectar los cables? Pues mira, positivo a negativo. Van todas en serie. Entonces queremos una sin conectar en la punta de la derecha, positivo. Y una sin conectar en la punta izquierda, el negativo. Vale. Los demás van todos enlazados unos con otros. Muy bien. Y con los conectores que llevan ya las placas solares van directas. Perfecto. Aquí, tanto positivos como negativos, todos son bienvenidos, ¿no? Totalmente. Necesitamos uno para el otro, para que funcione el otro, como todo. Este es el conector negativo MC4. La forma de montarlo es abrimos, colocamos la capa de rosca, la tapa de rosca, empujamos. Y vais a notar un clic. Significa que ya ha hecho conexión. Ya no puedes sacarlo. Y ahora apretamos una conexión totalmente aislada del agua, que una vez que conectada con el positivo, estamos seguros de que esto a la intemperie está perfecto. Conectamos negativo y la última conexión, el positivo. Listo. Todavía no hemos pasado un invierno completo con este sistema. Cuando no hay nada de sol y tenemos que tirar 100% de baterías, el sistema nos aguanta unos tres días. Más o menos a una batería por día. Autosolar, ¿estás ahí? Gente de Autosolar. Nos vendría fenomenal una batería extra. Aquí tenemos la estantería donde van a ir colocadas todas las baterías, que viene con unos ventiladores encima, que se conectan porque una cosa importante es que no se sobrecalienten en verano. Ahora mismo para nosotros está sobredimensionado porque solo tenemos tres baterías, pero creo que esta estantería puede ser de cinco o de seis probablemente. Siempre habrá sitio para ampliar si necesitáis más baterías. Esta va a ser la casita dentro de mi antigua furgoneta, que ahora mismo es un pequeño trastero. ¿La batería? ¿Por aquí? Venga, a por aquí. Esta es la primera vez que he montado un sistema solar en una furgoneta que está parada, que no es una camper ni nada. Pero vamos, esto se trata de utilizar los recursos existentes. Y en este caso, para montar el equipo de baterías e inversor, queremos un sitio que no está a la intemperie. Y tenemos una furgoneta aquí que está perfectamente aislada del exterior. Lo único que en verano sí que tendremos que tener una puerta abierta para disipar el calor, porque esto genera calor cuando está funcionando, sobre todo en verano. ¿Cuánto nos ha costado el equipo? Es cierto que hicimos la compra antes de que empezaran a subir los precios a lo loco. El precio total han sido unos 5.000 y pico euros. Eso sin contar la instalación que la instalábamos nosotros. Todavía no hemos pasado un invierno completo con este sistema. Lo que es cierto es que el invierno pasado, tras varios días de lluvia seguidas sin prácticamente nada de luz, estuvimos a punto de quedarnos sin nada de energía. Esto ayuda a despertar nuestra atención por el cuidado de los recursos energéticos, para asegurar que no abusamos del consumo. En los días de invierno son días de estufa de leña y de música en vivo. Gracias.